Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo con el formato preguntas de jugadores también hoy en un día soleado, incluso con un barquito de vela por aquí paseando, muy romántico con una pregunta muy interesante de un jugador que me hizo de 10 años, jugador de 10 años que me dijo, ¿por qué no confío en mí cuando pierdo las ventajas? o cuando pierdo una ventaja en el partido una pregunta muy interesante que también enlaza con algunos de los vídeos y contestaciones o respuestas que he dado a preguntas y en este caso le pregunté exactamente en qué no confiaba, ¿qué es lo que me dice? cuando no confío en mí, ¿en qué no confías? y dice, pues en qué voy a ganar y digo, entonces, ¿cómo te lo explicas que no vas a ganar? porque soy malo, si pierdo las ventajas, entonces soy malo aquí tenemos ya uno de las respuestas claves del jugador bueno, para los que no me conocéis, soy Maiti de Arterrego, también Torres Terri, psicóloga del deporte especializada en tenis como veis, vivo en la Costa del Sol, en el sur de España, después de vivir 35 años en Alemania se agradece también tener muchos días de sol y aunque en Alemania se vive muy bien, he vivido en Berlín, que también es un sitio precioso donde tengo muchos vídeos que he compartido ya con vosotros, de vídeo mensajes y tips mentales y ahora quiero presentarme, o para los que no me conocéis, como digo, soy psicóloga del deporte especializada en tenis mental coach, coach de éxito y ayudo a mis jugadores a quitarse todas las limitaciones y frenos mentales y emocionales que tienen para poder crearse una vida con éxito y feliz tanto dentro como fuera de la pista, en este caso el jugador me hizo esta pregunta como digo, ¿por qué no confío en mí cuando pierdo una ventaja? en este caso me dijo eso que lo que no confiaba era de que era bueno, era malo entonces digo, vale, entonces tú al perder la ventaja de un resultado malo lo que sacas es la conclusión de que tú eres malo, me dice, sí, claro entonces le hice una pregunta, le dije, dime una cosa ¿tienes resultados o eres tus resultados? se quedó pensando y me dijo, tengo resultados digo, ¿eres tu cuerpo o tienes un cuerpo? no, tengo un cuerpo ¿eres tus pensamientos o tienes pensamientos? no, tengo pensamientos digo, claro, porque si tú fueses tus pensamientos no podrías pensarlos dices, ¿verdad? digo, ¿tienes emociones o eres tus emociones? no, tengo emociones ¿eres tus comportamientos o tienes comportamientos? tengo comportamientos vale, entonces, ¿por qué? si tú no eres tus resultados ¿tienes resultados? ¿por qué piensas ante un resultado negativo que eres malo? dice, no, porque no me ha salido digo, bueno, y eso, pero eso no es tú no eres tus resultados, tienes resultados digo, ¿qué ventaja tiene pensar? me le pregunté así, ¿eh? ¿qué ventaja tiene pensar que tienes resultados en vez de que eres tus resultados? dice, pues que si no soy mis resultados los puedo cambiar, ¿no? digo, bingo con 10 años se dio cuenta enseguida digo, claro si tú no eres tus resultados tú no eres la bola que se va afuera ni la ventaja perdida sino que tú eres el que creas ese resultado luego, si lo creas en una dirección lo puedes crear en la otra ¿y qué tienes que hacer? y me dijo, el juego rack porque ya trabaja conmigo y lo conoce resultado, análisis, corrección digo, eso es lo que te frena en aprovechar las ventajas porque si tú piensas que eres malo cuando vuelvas a tener una ventaja vas a volver a pensar ¡oh! soy malo y ese pensar que eres malo es lo que te pone tenso y lo que además no te deja pensar en la tarea porque estás pensando que eres malo que te vas a volver a perder la ventaja etcétera, etcétera y eso es lo que te va a tener frenado en vez de hacer el trabajo que tienes que hacer y simplemente asumir yo sé que no es muy agradable perder una ventaja pero lo que te hace perderla de verdad es el no estar centrado en la tarea porque pierdes un punto detrás de otro porque además piensas que eres malo pero en el momento en el que se dio cuenta de que tenía resultados y no era su resultado y que podía cambiarlos ¡Chin! dijo, genial digo, pues eso es lo que tienes que hacer vale, vale, me ha ayudado mucho muchas gracias te despido un torneo este fin de semana y vamos a ver qué pasa os seguiré contando bueno, pues si os gusta mi approach para todos los que queréis profundizar en el meollo de la cuestión os invito a hacer una sesión gratuita conmigo que tengo algunas horas reservadas a la semana y ver exactamente en tu caso qué es lo que te está frenando a poder llevar tu tenis al siguiente nivel de éxitos un abrazo nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!